A mí se me tiró, a mí se me tiró. A mí se me tiró, a mí se me tiró, a mí se me tiró. A mí se me tiró, a mí se me tiró. A mí se me tiró, a mí se me tiró. A mí se me tiró, a mí se me tiró.